Ya, muy bien, vamos a empezar la clase. Bien chicos, el día lunes habíamos empezado a ver el tema de la operación de potenciación. Habíamos visto que la potenciación me permite multiplicar de forma abreviada un mismo número, ¿no? Hoy vamos a ver la operación inversa a la potenciación que es la radicación. Bien, ahí tenemos, radicación en los números naturales. Bien, cuántas veces hemos escuchado eso de la raíz, ¿no? Mire, veamos, a ver lo siguiente, acá tengo un cuadrado, me están dando el área, 25 metros cuadrados. Bien, nosotros sabemos, nos están dando el área, el área, sabemos nosotros, por fórmula, que es igual a lado por lado, ¿no es cierto? Lado por lado, ¿no? Lado por lado. Y eso es igual al lado al cuadrado. Entonces, la pregunta que me debo hacer yo, conociendo que esta área vale 25, ¿qué número multiplicado dos veces me da 25? En este caso, vemos que es 5 por 5. Entonces, vamos a ver que la manera, el lado va a valer 5, ¿no es cierto? 5. Ese 5 resulta de sacar la raíz cuadrada de 25, que va a ser igual a 5. Bien, entonces, este lado, L, perdón, L, va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, que será igual a 5. Entonces, nosotros, para entender la radicación, debemos saber qué cosa es la potenciación. Bien, acá tenemos que el área es igual lado por lado, o lado al cuadrado. En este caso, ¿qué número multiplicado dos veces me da 25? 5. A eso le vamos a llamar raíz de 25, a ese número que hemos hallado. Bien, igualmente, a ver, me disculpan un ratito, Celaya, Catón y Cati. Le voy a pedir a esos, por favor, ingresen a la hora que debe ser. Ya no voy a volver a hacer ingresar. Ya, listo. Igualmente acá, miren, tengo un área de 144 metros cuadrados. El área, ¿no es cierto?, es igual, el área, es igual, ¿no? Nosotros sabemos que el área es igual a L por L, en este caso, X por X, ¿no? X por X. Y eso es igual, ya hemos visto que por potenciación X por X es X al cuadrado. Bien, entonces, pero el área sabemos que es 144. Y eso va a ser igual a, ¿qué número multiplicado dos veces me da 144? En este caso, lo que multiplico dos veces me da 144. 12. 12, muy bien. A ver, ¿qué mal está eso? Ok, Bruno, y... Marcelo está ingresando tarde. Bien, listo. Entonces será 12 por 12, ¿no? Y por lo tanto, ese lado que yo he hallado, que es X, a partir de ahora, la manera de hallarlo va a ser sacando la raíz, ¿no? La raíz, ¿no? De 144. En este caso es 12. Bien, esa sería la respuesta, la manera de hallar. ¿Listo? Entonces hemos introducido el concepto de... A ver, en verdad yo le voy a pedir que me han interrumpido esos alumnos, por lo menos ha sido más de la mitad de estudiantes. Me han interrumpido la clase. Están entrando tarde. Voy a hablar con la tutora. Bien, no puede ser posible que estén ingresando recién. Y sabiendo que es clase de una hora nomás. Bien. Bien, chicos. Entonces, tenemos que el concepto de erradicación lo vamos a tratar de esta manera. Acá está el área, el área, y hemos visto que el área, a lo que recién he ingresado, es igual a lado por lado, pero el lado no lo conozco. Eso es lo que quiero hallar. ¿No es cierto? No lo conozco el área. Pero sabemos que 25 es igual a 5 por 5. Bien, a ese nuevo número que es 5 que hemos hallado, se le va a conocer como la raíz de 25 y en este caso como la raíz de 144. Bien, chicos. Ahora sí. Así como la potenciación tiene sus términos o elementos, la erradicación también tiene sus términos o elementos. En la potenciación tenemos base, exponente y potencia. Acá no. Aunque es... más luego le voy a decir cómo es que hay una... la relación que hay en la potenciación y la erradicación, que es una operación inversa, vamos a ver cómo se relacionan los términos de ambos. Bien, este 4, a partir de ahora se va a llamar índice. Índice. Bien, chicos. Fíjense. Este valor que está acá, ¿no es cierto? Este por si acaso, este símbolo se llama radical. ¿Ya? Este símbolo se llama radical. Pero es el símbolo. Este numerito que está acá se llama índice. El que está acá adentro del radical se va a llamar radicando. Radicando. O si no, cantidad, cantidad subradical. Subradical. Bien. Entonces ya tenemos índice radicando o cantidad subradical. Y este resultado, o sea, este resultado, el resultado de la operación de la radicación se le llama raíz. Bien. Entonces los tres términos o elementos de la radicación son el índice, el radicando y la raíz. Bien. Bien. Entonces ya tenemos los tres elementos. Pero vamos a poner un ojito acá. Ojo. Bien, chicos. Ojo. Cuando yo coloco la raíz así, miren, chicos, miren, y no veo nada acá. Es porque estoy hablando de raíz cuadrada. Acá debería estar un 2. Pero no se coloca. ¿Ya? Eso está sobreindicado. Que acá debe estar un 2. Pero no se coloca. Por eso que acá no se le coloca. ¿Ya? Esto significa raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Si yo coloco con un 3, ahí sí se coloca el 3, eso se va a llamar raíz cúbica. ¿Bien, chicos? Y si yo coloco un 4, eso será raíz cuadrada. Cuarta. Y así, sucesivamente, colocaré 5, se llamará raíz quinta, raíz sexta, raíz séptima y sucesivamente. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es una raíz. ¿Bien? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí están viendo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo acá raíz de 49. Este índice me está diciendo qué número debo multiplicar, ¿no? Este índice me está diciendo qué número debo multiplicar cuatro veces, cuatro veces, para que me salga 81. Acá. Este número, que como les digo, es un 2, me está diciendo qué número debo multiplicar dos veces, ¿no? Dos veces, para que me dé 49. ¿Qué número es? El 7. 7. Bien. Bien. A ver, si yo pongo raíz cúbica, acá si le pongo raíz cúbica de 27, me está indicando qué número multiplicado tres veces me da 27. 3. 3 por 3 por 3. ¿Por qué, no? Acá digo, ¿por qué? Porque 7 por 7 es 49, ¿no? Dos veces. Dos veces. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3, 3 veces es, ¿cuánto? 27. A ver, otro ejemplito más. Raíz cuarta de 16. A ver, ¿qué número multiplicado cuatro veces me da 16? El 2. 2. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es 2? La raíz, ¿no? Tengo que buscar un número que multiplicado cuatro veces me dé 16. 2 por 2 por 2 por 2 igual 16. ¿Cuántas veces? Cuatro veces. Bien. Estos números son el índice de la raíz. Entonces, como ustedes están viendo, la operación de erradicación es la operación inversa... Uy, Fernando. ¿Qué es Fernando? A ver. No, soy yo, Fernando. Creo que... ¿Fernando qué? Creo que soy... Soy Julián Celaya. Voy a cambiarme de nombre. Ah, ya. Me indican, por favor, chicos, porque no puedo hacer ingresar así nomás. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos. Entonces, estamos viendo la manera que nosotros tenemos... Voy a compartir... Voy a compartir una... un pequeño... rápidamente... Sobre la erradicación para que lo tengan ya bien claro. Bien. Bien, chicos. Bien. Bien. Ahí tenemos algunos ejemplos más. Bien. Raíz de 16 es 4. Raíz cúbica de 27 es 3. Lo que habíamos visto. Bien. Pasemos. A ver. Un ratito. Un ratito que no quiere... Ahí está. Ahí están los elementos que les dije. Índice. A ver. Acá está la comparación que les decía. Chicos. Como la erradicación es la inversa de la potenciación, la operación inversa, este índice viene a ser en la potencia el exponente. ¿No? Si ustedes quieren comparar con la potenciación que es la operación inversa, ese índice vendría a ser el exponente del número por el cual voy a elevar y obtener el 8. El símbolo de la raíz, bueno, acá no es el símbolo, ¿no? Este es el símbolo, lo han señalado mal, ¿no? Que es el radical, esta línea. Esta cantidad subradical, ya hemos dicho que se llama... ¿Cómo se llama esa cantidad subradical, chicos? ¿Cómo hemos dicho que se llama? Radicando. Radicando. Muy bien. Y la raíz, este radicando, esta cantidad subradical, en la potenciación viene a ser la potencia, el resultado, ¿ya? Y el resultado de esta erradicación se llama raíz. Esta raíz viene a ser en la potenciación la base, ¿no? ¿Se acuerda? Base 2 elevado al exponente 3 igual la potencia que viene a ser 8. Por eso es que se llama operación inversa de la potenciación. A ver, acá, por ejemplo, ¿cuál es el índice? A ver, a ver, arancha, ¿cuál es el índice? ¿Cuánto vale el índice en este primero? Arancha, ¿cuánto es el índice acá? En este primer ejemplo. Cuatro. Cuatro, muy bien. ¿Cuál es la cantidad subradical o radicando? El radicando, ¿cuánto vale arancha? Dieciséis. Dieciséis. ¿Y la raíz? ¿Cuánto es la raíz arancha? Dos. Muy bien. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente. ¿Cuánto es el índice chambillo? En el siguiente ejemplo. El tres. Ya, ¿cuánto es el radicando? El veintisiete. Muy bien. ¿Y cuánto es la raíz? El tres. Muy bien. Entonces, nosotros estamos viendo que ustedes ya saben identificar. Bien, pasemos. Cuando el índice dos, lo que decía, ¿no? Cuando el índice dos es raíz cuadrada, cuando el índice tres es raíz cúbica. Muy bien. Cuando el índice cuatro es raíz cuarta. Ahí dice bien claro, ¿no? Lo que les dije. El ojo. Si el índice de la raíz es dos, esta no se escribe encima del radical. Ya, cuando ustedes no vean nada escrito es porque está el dos. ¿Bien? Y vamos a entrar a lo que se llaman las propiedades. ¿Bien? Miren, chicos. La primera propiedad que se llama raíz de una multiplicación. ¿Están viendo? ¿Todos? ¿Bien? Bien. De ese primer ejemplo, chicos, voy a hacer acá un pequeño ejemplo. ¿Dónde está mi mosquita? Acá está. Bien. Vamos a ir entonces a las propiedades. Propiedades. Primera propiedad. La propiedad se llama raíz de una multiplicación, raíz de un producto. Raíz de un producto. Bien, chicos. Si yo tengo raíz cúbica de 27 por 8, esto de acá es lo mismo que poner raíz cúbica del primer multiplicando, que sería 28, del primer factor, por raíz cúbica del segundo factor, que sería de 8. ¿Listo? ¿Y cuánto va a salir eso? Raíz cúbica de 27. ¿Qué número multiplicado 3 veces me da 27? 3. Por. ¿Qué número multiplicado 3 veces me da 8? 2. Al final. Rosana, silencio, por favor. Está la directora. 6. ¿Qué? 6. Bien. La segunda propiedad. Ya saben entonces que eso sería raíz de una multiplicación. Bien, vamos a compartir de nuevo. Para que veamos la segunda propiedad. Bien. Igualito va a ser en la división, hijos. Simplemente se trata de dividir. Bien. Vamos a pasar. A ver, a veces no quiere funcionar esto. A ver. No quiere pasar. Ahí está. Exponente fraccionario. Bien. Cuando ustedes tengan, miren chicos, ese índice que ustedes están mirando, va a pasar a formarse el denominador de un exponente fraccionario. Entonces, cada vez que ve un índice, va a pasar a dividir al exponente que está dentro del radical. Vamos a poner un ejemplo. Bien. Miren, observen bien. Observen bien. Eso se llama exponente fraccionario. A ver, miren chicos. Exponente fraccionario. Miren, raíz, por decir, raíz cuarta de 5 a la 8. Miren chicos, observen. Esto de acá va a ser igual. Este 4, chicos, este 4, que es el índice, va a pasar a dividir, a dividir, ¿no es cierto?, al exponente que está acá en el radicando. Bueno, en este caso sería 4, y esto me da que dar 5, 8 entre 4 sería 2, 5 al cuadrado, y eso será igual a 25. Eso lo sabemos por potenciación. Que 5 al cuadrado es 5 por 5. A ver chicos, entonces tenemos dos propiedades. Raíz de un producto, pero que también habíamos dicho que puede ser también para una división, ¿no? No, es lo mismo, porque en el otro simplemente voy a dividir. Y en el caso del exponente fraccionario, sabemos que el índice siempre, siempre va a pasar a dividir al exponente que está acá adentro. Vamos a ver de repente un ejemplito más, para que quede claro. A ver, si yo tengo raíz de 3 a la 24, esto de acá va a ser igual. A 3, ¿a cuánto, Cortés? A ver, Cortés, ¿a la cuánto? 3 a la cuánto? Cortés. Estoy esperando, Cortés. 3 a la cuánto sería? A Tric. ¿Qué número debo colocar acá? 3 a la cuánto. 3 a la cuánto. ¿Qué número hemos dicho que cuando no se coloque, qué número está acá? 2. 2. Ya, entonces, ¿cuánto sale acá, Astrid? A ver, vamos a preguntar a Ángela Navarro. Ángela Navarro, ¿qué número debo colocar acá? Ángela Navarro. 12. Muy bien. Claro. Es 24 entre, hemos dicho que se divide, se divide entre 2. Sería 3 a la 12. Listo, chicos. Bien, continuemos. Bien. Muy bien, Angelita. Vamos a compartir. Vamos a pasar al otro, al siguiente, porque nos falta todavía una propiedad, que es raíz de raíz. A ver, no quiere dar, a veces, no sé qué pasa con, no quiere a veces. Profesor, ¿cómo se llama? Ya. Esa de acá la voy a terminar mejor yo. Ya, la voy a colocar yo mejor. Bien. La última propiedad. Vamos a poner propiedad número 3. Se llama, miren chicos, se llama raíz de raíz. ¿Listo? Raíz de raíz. ¿Cómo es eso, profesor? Muy bien. Ustedes van a tener así, miren. Raíz cúbica, raíz cuadrada, por decir, de 7 a la 24. Por decir, esto de acá va a ser igual. Miren chicos, observen, ojito. Cuando, cuando tengan raíz de raíz, raíz de, esto se llama raíz de raíz, se van a multiplicar estos dos numeritos. Se van a multiplicar. Entonces yo voy a poner acá, ya, y voy a multiplicar 3 por, por 2, ¿no? Porque acá hemos dicho que esto está el 2. De 7 a la 24. Listo. ¿Cuánto queda eso? Raíz de secta, ¿no? 3 por 2, 6. Raíz secta. De 7 a la 24. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, Celaya? Celaya, ¿cuánto sale? Celaya. ¿Estás? ¿Cuánto sale, Celaya? Abre tu micrófono. Celaya, abre tu micrófono. André, ¿cuánto sale? André. Profesor, sí, ya, ahora sí la escucho, no la escuché bien. ¿Cuánto sale acá? 7, 24, 25. André. Ya, profesor. Ya, profesor. Ya, profesor, ya, profesor. A ver, ¿Yazmín Soto? ¿Qué tal a cuánto? Abre tu micrófono, Yazmín. Yazmín, abre tu micrófono. Ah, sí. Ah, ¿no puedes abrir? A ver, Renzo Cárdenas. Yo. Renzo. Renzo, ¿cuánto sale? Renzo, ¿estás escuchando, hijo? Te estoy observando. Abre tu micrófono. Renzo, abre tu micrófono. Profesor, ¿me puede escuchar bien? Ya, Renzo. ¿Cuánto sale? Profesor, ¿me escucha? ¿Quién está hablando? Andrés Zelaya, ¿lo escucha? ¿A usted? Ah, ya. Ok. Entonces el audio sí funciona. Renzo, ¿cuánto sale, hijo? Te estoy esperando. Tampoco va. A ver, ¿qué pasa con los micrófonos? A ver, Emma Ranzoni. No sé qué pasa ahí. Emma Ranzoni, ¿cuánto sale acá? Yo, profesor. Siete a la puerta. Siete a la cuarta. Sí, sí, siete a la cuarta. Es decir, chicos, veinticuatro entre seis, ¿no? ¿Cuánto es veinticuatro entre seis? Cuatro, siete a la cuarta. Esta sería la respuesta. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Vamos a otro ejemplo. Hay que estar más atentos, ¿ah? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Chicos, ¿cuánto sería raíz de raíz de raíz de... Tres a la ocho. A ver. Hemos dicho que se va a multiplicar. En este caso pongo una sola raíz. Este de acá es dos... De cuatro. Tres a la ocho. Por dos. Por dos. De tres a la ocho. Bien. ¿Cuánto es dos por dos por dos, no? Dos por dos por dos. Sería ocho. Tres a la ocho. ¿Cuánto sale eso, Matías Catón? ¿Cuánto sale? Por eso, tres a la uno. Tres a la uno. Tres a la uno. ¿Quién está respondiendo, Matías? Yo he dicho Matías Catón. Matías, ¿cuánto sale? Matías. A ver. Como dijo su compañero. Tres. Ocho entre ocho. Es lo mismo que decir tres a la uno. Pero tres a la uno es igual. Y hemos dicho, ¿no? Cuando hemos visto, ¿se acuerdan? Potenciación. Todo número elevado a la uno es el mismo número. En este caso sería tres. El resultado. Bien. Ocho entre ocho es uno. Y tres a la uno es lo mismo que decir tres. Bien, chicos. Yo creo que vamos a hacer unos ejemplos más. Vamos a ir al libro. Libro, a ver. Libro todos. Libro de actividades. Libro de actividades. ¿Qué página, profe? No. Página 72, página 72, libro de actividades, la pregunta A. A ver, chicos, nos apuramos porque en la última parte tenemos nuestra prueba por Socratide. Ahí está. Ya saben cómo ingresar. El día lunes hemos ingresado. Bien. Pregunta 1A. Profesor, esas notas se van sumando, ¿no? ¿Cómo? Las notas que nos saquemos en... Son notas que se van acumulando, chicos, porque son evaluaciones formativas. Ahorita las vamos a ver. Ustedes bien saben que en esas evaluaciones que les estoy tomando, responden la pregunta y les va a salir si está bien o mal y también les sale una retroalimentación donde le dicen si se equivocaron, por qué, en qué se equivocaron. Eso vamos a seguir. Profesor, también se puede hacer el celular. Vamos a hacer la número 1A. ¿Ya? 1A. Página 72. 72. Página 72. Nos apuramos, chicos. Sí, ya estoy en la página 72. 72. 1A. Página 72. A. Igual, dice, raíz de 169. Ya deben estar haciendo, chicos, terminando esa, porque está fácil esa. Ah, no, no, mentira. 4. Más. Ah, no, no. Ah, no, no, no. 169. D. D2. Raíz cúbica de 125. No, 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 no. No, no, no. Estoy resolviendo, sí. Raíz cúbica de 32. Bien. Dijo rápidamente. ¿Cuánto es raíz de 169? ¿Quién me dice? ¿Qué número elevado multiplicado dos veces me da 169? 14. ¿Qué número? 13. 13. ¿Qué número multiplicado me da dos veces? Porque este es raíz cuadrada, me da 144. 12. 12. 12. ¿Qué número multiplicado tres veces me da 125? 5. 5. ¿Qué número multiplicado cinco veces me da 32? 2. 2. 2. 2. ¿Cuánto sale el resultado, chicos? A ver. 25 menos 5, 20, más 2, 22. 22. 22. Listo. 28. Vamos a la B. No, 22. Vamos a la B. Dice B igual raíz de... A ver, ¿cómo estamos en horas? Dos minutos tenemos. 144 por 49 por 100. Listo, chicos. ¿Cuánto sale eso? Esto de acá es una multiplicación. Según la propiedad que hemos visto de la multiplicación, esto es lo mismo que decir raíz de 144 por... raíz de 49, no, chicos, raíz de los factores que están dentro, por raíz de 100. ¿Cuánto sale eso, chicos? 12, 7 y 10. ¿Cuánto sale? Raíz de 144, ¿cuánto es? 12. 12, 7 y 10. 7 y 10. 7 y 10. Y esto sale 84 por 10, 840. 12, 7 y 10. 12, 7 y 10. Bien. Y vamos a hacer la número 3, y ahí la dejamos. La número 3. Me piden hallar A igual raíz cúbica de raíz, de raíz. Esa es la pregunta. De 3 a la 24. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto sale? La respuesta, rápido. Vamos. 3 a la 2. Claro, acá sería 3 por 2, 6 por 2, 12, raíz de 12. Muy bien. Y va a quedar 3 a la 2. ¿Cuánto es 3 a la 2? Se divide. 9. 4 entre 12, 2. ¿Cuánto es? 9. Claro, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Muy bien, chicos. Ya lo demás, ustedes lo terminan. Vamos a entrar a Socrative inmediatamente. Todos, Socrative. Esta vez son tres preguntas. ¿La clave sigue siendo la misma? Sí, sí. A ver, todos entren a Socrative.com, le dan en Iniciar Sesión, ya, como hicimos la vez pasada, luego al estudiante. Estoy entrando. Colocan Suárez 2020 y me esperan porque yo en este momento voy a ingresar. Ya lo tengo listo. Una vez que ingresen, ya saben que tienen que colocar su nombre y apellido, ya, para poder registrarlos. De nuevo, Socrative, Iniciar Sesión, Estudiante Suárez 2020. Listo, chicos, voy a lanzarlo. Profesor, ¿cuál es la clave? Suárez 2020. Ya, Suárez 2020, ok. Ya. No, me salió otro, ah, no, este es el mismo Socrative. Suárez 2020, y cuando se les salga, me esperan, ya. Profesor, profesor, yo entres. Suárez 2020 es todo junto, ¿no? Sí, todo junto. Ya, empezamos. Ya, ya está la prueba. A ver, pongan su nombre y apellido, muy bien. Ya está Caterin, ya está Marcela Medrano, ya está Ángela, ya está Matías Catón, ya está Ángela Navarro, ya está Bayron Chambillo, Galera Montesinos, David Ríos, muy bien. Muy bien, chicos, ya está Arancia, ya está Astrid Cortes. Muy bien, respondió la primera pregunta Astrid, muy bien. Muy bien, Marcela. Muy bien, Bayron, respondieron bien. Yadmín Soto, Caterin, muy bien, todos, vayan avanzando. Ana, papá. Muy bien, Ángela Navarro. Profesor, profesor, pongo Suárez 2020 y me sale solo, se permitan letras A, Z y números en nombre de clase. No, hijo, a ver, muy bien. Tienes que poner, vuelve a ingresar, Socrative, iniciar sesión, estudiante Suárez 2020. Y de luego, vas a colocar tu nombre y apellido. Bien, muy bien, están contestando Alonso, muy bien, Bayron, la segunda pregunta. Caterin, muy bien. Muy bien, Astrid Cortes. Vamos, vamos, chicos. Todavía nos quedan minutos. Vamos, falta responder la primera pregunta. No entra. A ver, Arancia. No, no sé, no sé, que la clave Suárez 2020 no, 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 no. A ver, la primera pregunta se han equivocado. Bruno, David Ríos. Profe, ya terminé. Ah, ya. Muy bien, terminó Bayron Chambillo, 100%. Excelente, Bayron. Todavía. Yo también, Alonso. David Ríos se equivocó en las dos últimas. Arancia se equivocó en la segunda. Muy bien, terminó. Caterin, Caterin, 100%. Alonso. Muy bien, Caterin. Muy bien, Artrid Cortes, 100%. Alonso. Yo también me saqué 100%. Silencio. A ver, los demás no pueden hablar. Chicos, por favor, están en prueba. Hay números de celular ahí. Muy bien, Alonso, 100%. Muy bien, Astrid Cortes, 100%. Excelente. Ya faltan un minuto y medio. Gracias, Caterin. Respóndete, faltan dos minutos. Ya terminé, profesor. Profesor, si ya terminé. Muy bien, Marta Lamedrano, 100%. Muy bien. Yasmín Soto. No, no puede ser el usuario. Profesor, si ya terminé la noche, no puedo salir. No puede ser el usuario. No, todavía no salgan. Todavía no salgan. No puede ser el usuario. A ver, David Ríos, ya te voy a estar viendo. Profe, ¿cuál era el nombre para entrar a la clase? Sí, cuál era. Suárez 2020. Y después pones tu nombre. André, André, ya has entrado. Profesor, me he equivocado. Emma Ranzoni, 100%. Muy bien, Emma Ranzoni, 100%. Profesor, así es el nombre. A ver, Renzo, tienes, se equivocaste en la última pregunta, Renzito. Igual, Valeria, en la última pregunta se equivocaron. ¿Me la echamos? ¿Cuál es la siguiente, Ángela Navarro, 100%? ¿Cómo lo escribe a Suárez? Ya, ya está. André, muy bien. Las dos preguntas. Estás avanzando. ¿Cómo lo escribe a Suárez? André, te falta la última. Matías Catón, estás muy bien. Igual Bruno Cárdenas. Igual Bruno Cárdenas. Ya, terminó Matías, se equivocó en la última pregunta. Deben estar viendo su retroalimentación porque ahí aparece que deben... Ya, para terminar, solamente falta Bruno y André. Voy a cerrar ya. Bruno y André, faltan. Bruno y André. Ya, André. Profesor, hay posibilidades que pueda mejorar mi nota. Y Bruno también se equivocó. ¡Muy bien, chicos! ¡Terminamos! Profesor. ¿Cómo se escribe a Suárez? Bien. ¿Cómo se escribe a Suárez? Yo recién estaba entrando. A ver, a ver, a ver. Profesor. Listo, chicos, muy bien. Hay posibilidades que pueda mejorar. Hay varios estudiantes. A ver, estoy hablando. Los felicito. Hay varios estudiantes que han sacado 100%. En estas pruebas, como ustedes están viendo, ahí mismo sale en qué se equivocaron. ¿Qué respuesta debió ser? Entonces, este tipo de preguntas son de tipo... Profesor, yo estaba entrando. ¿Quién no ha podido entrar? Porque ya voy a cerrar. ¿Quién no ha podido entrar? Daniel, profesor, no sabe cómo se escribe a Suárez. Igualito el día de ayer. No, que yo no pude entrar. Yo recién estaba empezando. A ver, Daniel Melo, hoy día en la tarde voy a hablar contigo por el WhatsApp para decirte qué es lo que debes hacer. Porque ayer tampoco no has entrado. Profesor, yo recién estaba respondiendo y usted la cerró. Profesor, yo ya cierro mi sección. Ya, ya chicos, nos vemos. Hasta el día de mañana. Hasta la próxima. Bye. 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 Nos vemos, hijos. Mañana también va a haber Socrates. No, mañana no. No, no, mañana no. El tema es corto y... Tú no, tú no, Daniel. Tú no, tú no, tú no, tú no. Listo, mañana le dejo su tarea. Gracias, Daniel, ya. Listo, chicos. Listo.